Verano, el verano es azul No matter where you are En el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, baby Come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami Mueve loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano es azul pa' ti, pa' mí Baila misoca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Bebamos de mi copa Ya móveme la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Faldita y camisú Ya no hay tabú You know how this, baby Come on El verano es azul Amanecí maraverado Latinoamericano Y el sol es dominicano Que mandó la mano Los labios nos besamos Ahora sí que vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dices que eres libre Y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señor agente me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale go, you don't stop Ya no te paro Dale, mam, muy loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano es pa' ti, pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Peleando calú Falta y camisú Ya no hay tabú One, two, three, four She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale go, you don't stop Ya no te paro Dale, mam, muy loca Bésame la boca Fuerte como roca Verano es un pati Pa' mí Baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te vamos de mi copa Ya mólame la popa Me gusta como tú Peleando calú Falta y camisú Ya no hay tabú No hay tabú No hay tabú No hay tabú Gracias.